Durante mucho, mucho tiempo, los profetas se encargaron de comunicar el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron de diversas maneras y muchas veces. Pero ahora, en estos últimos tiempos de la historia de la humanidad, lo está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Estoy segura que también Dios ha tratado durante mucho tiempo, muchas veces, y de distintas maneras revelarse a tu vida. Pensaste que Dios no existía o que Él se olvidó de vos, porque simplemente no lo oyes, no lo ves ni lo sientes. Sin embargo, quizás no has estado atento o lo has rechazado con actitudes de rebeldía, porque muchas veces actuamos como niños caprichosos y de manera obstinada no queremos escuchar consejos sabios ni llamadas de atención. Jesús dijo en la predicación de su palabra y el testimonio de su vida sería el medio con el cual los hombres vendrían al arrepentimiento. Pero muchos han considerado que esto es locura y hasta vergonzoso. La palabra de Dios dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se encuentran perdidos y desorientados espiritualmente. Pero para los que buscan en humildad la salvación en Cristo y anhelan de verdad conocer a Dios, es poder de Dios para salvarlos y transformarlos en una nueva persona. Jesús es la voz de Dios y revela su voluntad a través de la Biblia. ¿La lees? Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú muéstranos al Padre? Si quieres ver al Padre, oírlo, sentirlo, estudia la vida de Cristo en la Biblia.